Todo listo y preparado para realizar el Open Internacional de Paraatletismo Ecuador 2016, a realizarse en la ciudad de Huaranda, en el Estadio de Federación Deportiva Provincial de Bolívar. La gente es muy amable, muy querida y estamos contentos de estar acá en esta ciudad. A partir de mañana empezamos con nuestra participación acá y a la toda en este evento. Este evento se llevará a cabo del 10 al 12 de junio con la participación de las delegaciones de Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, Colombia, Cuba, República Dominicana, Venezuela y la anfitriona Ecuador. Hasta el momento en nuestro país tenemos tres deportistas en la disciplina del atletismo que han conseguido su marca A a estos juegos y tenemos cuatro deportistas más que tienen marca B. Estos deportistas justamente son los que van a luchar y van a apuntar por conseguir su marca A en este evento. Para la ejecución del primer Open Internacional de Paraatletismo Ecuador 2016, gracias al apoyo, hay que resaltarlo, del Ministerio del Deporte es quien es la cartera de Estado que nos ha asignado el 100% los fondos para la ejecución de este evento, fondos que asienten a un monto total de 100 mil dólares con el cual podemos garantizar el recibimiento de todas las delegaciones nacionales y brindarles el mejor hospedaje y la alimentación adecuada para que puedan sentirse cómodos durante este evento. Alexander Piamba, director técnico de Jesse Chapa, indica el papel que desempeña en estos juegos. Estoy preparado para correr 100 y 200 en este Open, que aprovechen esta oportunidad las personas que somos como discapacidad, que hay muchos sueños por delante, no nos dejemos rendir con la discapacidad y no que hay que ser fuerte y salir adelante. Con cámaras de Gladys Liumiguano, reportó para Canal 5 Televisión Municipal, Javier Lumbi Alarcón. Gracias por ver el video.